Yo soy Roberto Bolivia, siempre hemos conversado con usted en campaña y hay que reconocer que los cuatro años pasados de la gestión anterior no se hizo nada se mintió, se mintió y se mintió toda vez que llegaron al colmo de sacar un decreto regional del 003-2012 y todavía utilizando una fecha de celebración nacional como fue el día del maestro del 6 de julio del año 2012 y créanme, el gobernador fue letra muerta ese decreto regional nunca ha servido, nunca se ha aplicado ha sido una farsa, cuatro años desperdiciado y así como nosotros en alguna oportunidad damos algunas recomendaciones, algunas sugerencias con el ánimo de que la gestión que usted encabeza sea exitosa en lo que se refiere a nuestro sector, que es el sector de educación nosotros también tenemos que señalar de que a escasamente 11 meses de gobierno regional que usted encabeza pues en verdad hay que reconocerlo que usted está cumpliendo con su palabra que ofreció en campaña cuando todavía usted en primera y en segunda vuelta el año 2014 así como nosotros hemos criticado la gestión anterior hoy ya tenemos que reconocerlo porque a escasamente 11 meses usted ya nos da una esperanza, un aliento pensábamos que al final del callejón no había ninguna lucecita y le estamos diciendo con palabras muy sinceras gobernador mucho nos hubiera gustado entrevistar a usted personalmente en Radio Guagua en el programa de los maestros nunca se ha podido siempre se le ha cruzado en su agenda cuando el profesor, el ingeniero Luis Castillo Polo asumió la dirección regional de educación y nosotros éramos presidentes de la casa del maestro siempre lo hemos apoyado y en verdad hay que decirlo públicamente le hemos apoyado tres campañas a usted dos se han ganado, uno se ha perdido pero vemos que recién nos ha escuchado un gobernador regional un presidente regional para que nos hagan justicia porque los maestros cesantes los maestros antiguos nadie nos escucha nadie nos escuchó es la primera vez que el gobierno regional se pone la camiseta del magisterio regional a nivel nacional reconocemos a Yone Lejano y hoy en día gobernador nos place reconocerlo a su gestión que es la que está atendiendo al sector de educación pero quisiera también agregar gobernador de que los maestros hemos cumplido activos y pensionistas adjuntando nuestros expedientes en las UGELES lo que pasa que está fallando un área de su gobierno regional me parece que es sin temor a equivocarme el área del procurador él tiene toda la sentencia del juez judicial ninguna le falta la UGEL ha trabajado este año en forma excelente nos compra ¿por qué? porque toda la documentación se ha elevado al gobierno regional pero ahora nos han llegado documentos que señalan de que están observados muchos expedientes pero ellos deben tomarse el trabajito de revisar las sentencias judiciales las resoluciones que han materializado alimento UGEL y decirles que las observaciones las tienen que hacer ellos mismos sus analas porque ya los maestros estamos cansados de apuntar expedientes sentencias resoluciones perdemos plata perdemos tiempo hacemos cola gobernador usted ordena al procurador que no nos cargosee parece que el magisterio fuera de repente enemigo de representante del gobierno regional que es el procurador en otras regiones el procurador regional ya se ha llanado gobernador acá nos está haciendo perder plata y tiempo nosotros le rogamos gobernador que los maestros nos atiendan lo más pronto si es posible este mes de noviembre porque esperar hasta diciembre y no nos dé cuatro días de plazo de no siquiera una semana para cumplir con la subsanación gobernador muchas gracias buena noche